No sé qué hacen, eh, la verdad Me he tirado, me he da pedado Ayuda Ahí voy Nice one, nice one Ha puesto nice one, eh Ha puesto nice one Tomamos nota Opa ¿Qué? Como un camión, vamos No, 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 no Por la cara Este pavo No le he hecho nada Están tóxicos, están tóxicos No, no, no Lo tengo, lo tengo, lo tengo La tiene de verdad No La tiene ya La puta madre Pones DC Rocket Dig, eh Este tío me está tocando la polla, eh Bien, Pantanente Qué gol, qué bien, bien, bien DC Rocket Dig, DC Rocket Dig Puedo ahora, puedo ahora Ay, te vas cadentito Qué bien de ser humillado en el creative Qué barbaridad No llega, no llega Voy a tirar con verdad, eh Oju, a Daniel Wolf es los chetaditos El Wolf ese 1200, eso no se puede creer nadie, eh Me ha caído, eh Te da un besito Te va, te va, te va, te va Wake up, Raymundo, wake up Wake up Wake up no No, no, wake up yes, wake up yes Wake up yes Wake up yes Qué haces yendo Tal vez porque tenía el balón en frente de la portería, bro Las obedientes células para no cagarse encima No, wake up No, wake up yes No, wake up yes Buen fake, buen fake Mira, esa es Uff La ha tirado No llego otra Además me ha chocado para arriba, tú A la mierda, hicieron pinch Este bus aparece ahora Uy Este aparece ahora La ha pillado, eh Qué desgracia más grande Qué buena nena, eh La verdad he trolleado al principio, pero... Redemption Bunker Ah, no tengo mucho bus, pero bueno, lo puedo intentar Toma Ray Te va, te va, te va ¡Hombre! Pero bueno Muchas gracias Monkey por las 5 subs regaladas, guapo ¿Has subido el timer correctamente? Debería haber subido una hora y cuarto Toma 5 subs Toma Ray No te has puesto coche rando, hostia, es verdad Se me ha olvidado Voy, voy, voy Me lo pongo en el siguiente, perdón Ah, le di del culo, pero creo que entré Oye, oye Quería ser guapo Recordad me doy por el chat, porfa, a la siguiente Que se me ha olvidado del coche random Pues sí No llego, eh Llego, llego, llego No tengo bus Ahora soy yo Un toque de mierda Te va, eh Cuidado, está ahí ¿La sigues? He matado a uno, eh Mata a Daniel, mata Matar a Daniel No, me dio doble salto esta mierda No, me dio doble salto de mierda Desde mi cámara ha sido buenísimo Yo he meto ú Hasta luego Jajaja Lo pone en el propio mensaje Oye Eh, que he empezado A las dos horas Dos horas y... Si hubiera empezado, ¿verdad? A las dos horas y... A las dos cuarenta creo que he empezado O sea, a las dos cuarenta El día treinta y uno Es cuando se termina Si se llega Si no se llega Pues se termina antes Depende del timer Ah, porque por la noche Cuentan las horas Ah, lo más seguro es que sí Pero porque siempre habrá algo O sea, no estaré yo Pero quizá estará Sonia Quizá estará alguien, ¿sabes? O quizá estará Un juego de Twitch Pero ya he dicho Que iba a estar Hasta el día treinta y uno El mediodía Que otros días lo haré Sin límites Y que cuando por la noche No va a contar Seguro, lo haré Algún día Pero... Hostias ¿Sabes? ¿Qué pasó? Pero esta vez no Esta vez no lo voy a hacer así Porque yo he quedado Para fin de año, ¿sabes? De hecho voy a hacer ahora Que no tengo scrims ni nada Que tanto hoy que tengo Pero mañana he pasado No tengo Hay que ganar esto Buenas tanturión Yo tengo voz Oye, veo que se ha encargado el Ray ¿Sí? Cuidado, ¿eh? No, no, no cae Puedo ir, ¿eh? Bueno, chavales, no quiero decir nada Pero vamos perdiendo, ¿eh? Bueno, vaya misil No llego, fake Fuck La skin de la streamearás No lo sé Si la streameo Son solo dos El gameplay Sin comps ni nada Pero no lo sé Que voy a hacer Cuidado que llega él, tú ¿Qué vas, nene? Tienes tiempo, tiempo, tiempo A ver, Ray, coño Ahora sí, te va ¿Te da, come? ¿O vas tú? Toma Mira, quería pasar a la derecha La verdad Porque no tenía boost Y ha salido un mierdón ¿De izquierda? Sigue, sigue, sigue ¿Otra? No llego Lo unpeo, lo unpeo Lo unpeo, lo unpeo Y llega el Daniel Pero Daniel, ¿Quién eres tú? ¿Te está viviendo todas? Hostia ¿Otra? ¿Qué? Ya me tiro yo Porque te veo ahí Con conjugaciones La verdad que no le he querido chasear He tenido un voto de confianza Y me he quedado ahí ¿Con cuántas horas empezaste? Con siete Con siete Para empezar Y ahí llevo No sé cuántas horas llevo Por ahí media llevo O sea, se ha sumado No sé cuántas horas No estaría bien el último Open, open Ah, que es open, bro No me he enterado, perdón ¿Qué ves, Agüel? Tranquilo, bro, las reglas Y llega Daniel ¿O es medio? Ah, creo que llega Daniel Estoy otra de ti Estoy otra de ti Estoy otra de ti ¿Ojo? Bueno, está ahí, ¿eh? ¿No ves? Bueno, chavales Cuidado, ¿eh? Estoy Te va, te va Lo intento, pero no tengo busto Uy, he llegado Estoy izquierda, re Intento sin busto otra vez No tengo más Yo estoy detrás Yo me voy atrás también Mata la izquierda Estoy de izquierda, nene Entra de todo si quieres Estoy de las pastas Está bien, no creo que se tire, ¿no? Pues sí He maniqueado, ahora Solo llego, ¿eh? ¿Llego, eh? No, no, no Sí, vaya misil Bueno ¿Otra? Piqueas ¡Qué golete! ¡Qué buen gol! ¡Vamos ahí! ¡Jahrers! Hola, buenas ¿Por qué no estás haciendo Directo, youtube? No sé ¿Me lo cargo? Toma Si, ahora pique a raid de nuevo Corre, corre, corre Sombrerito, vago ya, creo No, no Vale, hago tiempo para que volváis, ¿vale? Tranquilos que soy portero, no os preocupéis, no os preocupéis Soy portero, soy portero, lo habéis visto, ¿eh? No, 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 yo he visto que Que me he puesto nervioso, la verdad No tengo culpa, ¿eh, chavales? Ayuda, ayuda, tengo el Zero Zero No me aparece Vamos ahí Menos mal, menos mal Shit, madafaka Ay, chavales, qué espectáculo de gameplay, por favor Zero loses No hemos perdido, bro ¿Habrá vuelto? Yo creo que no habrá vuelto He vuelto, pa Ha vuelto a vaya timing, tú Me ha pegado Me han matado Tengo cero Puedes ir Tienes bus, ¿verdad? Si se va para arriba, me da tomo como un sí Me mataron No pasa nada Allá voy A Rillo y a Kabuk ¿Voy? ¿Nene? Oye Ha caído ahí, tú ¿Otra? Hostia, que está ahí ¿Ya, nene? Sí A mí me han mentido Claro, yo se lo he dejado bien, ¿no? Sí, sí Sí, sí, pero la verdad es que soy No se empanó yo como el gol de Daniel Yo creo que la puedo cortar Espera, la verdad Espera, bro, bro He hecho fake, bro Oye, no sé qué hace en él, la verdad Me he tirado, me he dado, me he dado Ayuda Ahí voy No, Gigi Nice one, nice one ¿Quién ha metido? ¿Cómo le a eso, Gigi? ¿Cómo le a eso, Gigi? Yo me tengo que tirar arriba Ha puesto nice one, ¿eh? Ha puesto nice one Tomamos nota Opa Los toxiquillos estos No sé si ha sido tóxico o no Mira, Haddad Por si acaso, no sabía si te había matado Sí, no, me quisieron mumpiar No le dan a nada, ¿eh? Nos están haciendo los fakes a propósito Eso, eso, gol No, yo, 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 yo Acabo de salir, ¿eh? Ay, me han pegado ¿Derecha? ¿Te sirve? Sí ¡Oh! ¡Dame esto! Ha sido un muy buen tirito, la verdad A ver, no ha sido buen tiro porque no he ido adentro Pero podría haber sido un muy buen tiro Ok, I will try, bro Es mejor tener juegos de Steam o epic O no tiene importancia A ver, la única diferencia Es que, bueno, en Steam En Steam es mucho más fácil Del tema de los workshops No necesitar el backsmot Y que puedes poner foto Pero en cuanto a rendimiento se refiere Yo creo que es igual Lo mismo O sea, no te va mejor o peor el juego Por ser de épico o Steam Simplemente que Steam tienes otras ventajas Bueno, y mucha gente utiliza Steam Epicame Eso también Cuidado Cuidado ¿Otra? Sí No, no tengo boost Y no la metía, tío Estoy dead ¿Estoy en medio? Va a llegar el Madre mía, tío ¿Cómo van? Sí, sí El musty Del hacendado este ¿Hago prisa en medio? No, te va Te va Como un camión, vamos Tiene Klauswan Por la cara Pero este pavo No le he hecho nada Están tóxicos Están tóxicos Ahí está Pinch táctico No llegó Este coche no gira Se lo ha comido ¿Derecha? Mira que están No, están follando Izquierda, izquierda Ya, ahora estoy Está bien Que ha hecho prisa el tío Ese Mete de gold Por tonto No le he dado Perdón Ok, aunque ha quedado ¿Tú ya? ¿Tú detrás? Te voy a llevar él Yo creo Me ha pegado Quería matarle Allá voy Si soy de PS4 Me recomiendas Pasarme a PC A ver Puedes pasarte a PC Y seguir jugando Con el mando de PS4 Así que sí Que tiene mejor rendimiento Que tiene mejor rendimiento Un PC Que una PS4 Todo lo que sea Pasarse de consola A ordenador Vas a mejorar No le he dado Me golpearon No estoy detrás Me daño Yo no tengo mucho gusto Vale, dentro lo creo ¿Medio? Han ido los tres ¿Medio? No, no, no Estoy de derecha Eres un cabrón Eres un cabrón La verdad Quería seguirla Bro Vamos a venir a matar Me mataron Estoy contento Me mataron Que se ha robado algo Está duro ¿Puedes? Sí Voy para atrás, chavales Os dejo a vosotros Acero Diablo Que pase ¿Tú ya? ¿Medio? A ver Se va a intentar Ahí está ¿Si no hay backboard? No, no Me bajo Te piqueas ¿Puedes? ¿Puedo? Puedo, puedo Está ahí Me voy para atrás Yo Yo estoy atrás No estoy en medio aviso Pongo a la derecha Me tope, poe Opa Qué mal ¿Sigues? He fallado ¿Puedes? No hay busta aquí De momento Que voy a dar el pavo este No tiene flip No tengo ¿Puedes? No hay nadie Ahí Ya está Vale, tengo Hostias Qué diada Está bien Está bien Está bien Estoy hasta arriba Cuidado ¿Sí? Open, open, open Open No jodían No tenía Era difícil Era difícil Era difícil Era difícil Tenía que leerla Y hacer el reír Voy de izquierda Que me le quito el partido Dale Al fallado lento Por si acá Cuidado 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 Te van a bumpiar Están matando Seguro Hostias Bien, bien Están bien ¿Te das otra? ¿Vas tú, nene de cara? Estoy primero Sí Cuidado Tengo 20 No creo que llegue No, no Fueron dos Fueron dos ¿Está low? Tú bien Tú, tú, tú No llego Véjate Voy a hacer takes Voy, voy Creo que lo te veo, nene Ya, eso sí que no me lo esperaba Ray Tiro atrás ¿Puedes? Te la dejo Voy, voy, voy Te gano Puedes, tío Te la dejo Pues sí Tiro, no, nada 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 La dejo Tiro, no, nada 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 Cuidado Te llego Tú detrás Vale, estoy cero ¿Alguien? No llego, eh También estoy Tiro, no, nada Tiro, no, nada Se toque mierda Pero tengo cero, eh Tranqui, tranqui, tiempo, tiempo Intento, eh No, no llego, no llego Cuidado Vale, vale Estoy low Voy a hablar ¿Puedes? ¿Puedes? One v one, Ray, eh Iba de una, tío Joder Qué pesado Llego Estoy en backboard No llego más Madre mía, me ha reventado Tú La mía, tío Y no Haces fake Voy primero Pórtale Vaya Cuidado, eh Cuidado Está ahí, está ahí Está ahí Estoy viendo Pets ¿Matás? Que yo no llego a esa, eh Ok, me espero ¿Sigue? He vuelto Bueno Ya tengo el vuelo Vale, la dejo ahí Sí, toma ¿Pray? No podía bajarlo a mí Va a llegar el, voy a esperar Vale, pillo el bus de atrás, eh Ya ¿Derecha? Igual el de derecha PNN Intento forzar o algo Llega él ¿Qué hace? Ojo Sego que da creepy, eh ¿Un pedo? ¿Sí? Pujado Y llega De acuerdo, de acuerdo ¿Otra banda? Muy flojo Muy tanque Muy bad Puede decir Pillo medio de derecha Ay, mierda Se me lagueó Todo el risco ¿Sí? Sí Nice Let's go Ahí se van, eh No son tóxicos ahora, eh Costado Let's go Los mismos otra vez Y top ya Puedo derecha Pico 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 Este coche yo creo que es top 3 Tela, tela Para mí, es mi top 3 este coche, eh Creo Oye, ¿por favor? Te lo han quitado, bro Nada, top 3 es domino Madre mía, que lamentable No, para mí Para mí no Digo, digo para mí Ah, vale ¿Alguien en alta o no? Izquierda Nene, nene Perdón ¿Lul qué? Déjala, déjala, déjala Bumpé al último, ¿eh? Ahí va Voy dentro yo Apartad Que voy recto, voy recto, ¿eh? No, buena La mando medio Adiós Sigue, sigue, sigue Yo estoy atrás ¿Eh? No te acuerdo Toma Hostia, es que no la has dado, tú Era open Estaba open, la puta madre ¿A mi izquierda? ¿Sí? ¿Atra? Ah, intenta ver el toque tuyo Gua, te cheta, nene Open La verdad es que... ¡Madre! Cuidado atrás, no os preocupes, soy portero Al menos Toma, nene No tengo buste, estoy absolutamente cerrado Cuidado ¿Puedes a izquierda? Sí Te va, te va, te va Y va a bloquear Me ha reventado, bro Joder, a ti sí es que te han reventado, bro Joder, a Ray A ti también, Ray No tengo buste Más o menos Me gusta aquí, tío Easy Toma, estoy aquí Espérate un momento ¿La tienes, Ray? Mira, pinchito Buen la da, eh Buen la da liada, eh Sí, nene Buen tiro ¿Puedo? 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 ¿Puedo detrás? ¿Me pego? ¿Me pego? ¿Puedo? ¿Otra ¿Derecha, pues? ¿Sí? Va a llegar él Me voy a aguantar Me he cargado a uno, me apetecía ¿Sí? ¿Medio? ¿A ti? No podías hacer nada No, no, no No podías hacer nada Es que ya me había llevado el último, eh, tonto Cuidado Psycho Gracias a Dios, no me he quedado en partería Este coche, este coche cuesta mal el Psycho, eh ¿Otra? ¿Sí? ¿Qué va a ir? ¡Hala mierda! ¿Estoy bien? Estoy en el techo, sin boost Oh No llego A ver, nene, no te hay que poner nervioso, pero estás solo Me puse nervioso, la verdad No pasa nada Antes de que lo dijeras, bro Con mis palabras te calmabas, ¿verdad? Cuidado, no llego, no llego, no llego, eh Oye, oye ¿Quién quiere esto? Yo, bro, atento Como no sea el nene, yo no ¿Hubo yo? Open Sí, sí Espera, pase, bro Ah, espectacular, eh Vaya pase De putas locos Eugenio desde Cuenca, más o menos Sí Oh, what a placement The fucking placement, cabrón, ah, chú Cabrón Puta ¿Qué hitbox será este Mustang? No me acuerdo, Octane, ¿no? Qué realidad Qué realidad Adiós Adiós Pinch Ok ¿Sí? Ah, debería haber ido yo un pelín más arriba Hostia, vaya toque Sí, a ver, igual es difícil meterlo con el ping Este no puedo leer para dónde vas O sea, no puedo leer el último toque Ah, sí, bueno Cuidado Que me voy ¿Por dónde he venido? Pues me giro Sé que está el Ray por ahí Pero me giro igual Bueno, hasta luego Macho, macho 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 La tiene de verdad La tiene de verdad La tiene ya La puta madre ¿Cómo pones DC Rocket League, eh? Este tío me está tocando la polla, eh El bito Ah, que es que encima es que se han empujado, tío Por eso está ahí Sí, sí, sí Ah, qué asco Sigo Creo que tiene hitbox hibridad, este, sí No llego, eh Tomo el bus de atrás Me voy a poner el bus de atrás también Ah, que no hay No, tío No me ha derrapado Estoy aqua, eh No me voy a matar Vamos ¿Puedo? Ah, puedo que sea open, eh No me voy a poder creer No me voy a poder creer No quedaba nada Tío, no le llega a Dari Creo que metía, eh Al menos dejaba un toquecito medio ¿Ahora uno? Mete esa, Ray Madre mía, chavales, menos mal Yo no tengo boost, eh ¡Ay! Hitbox octanes, ¿eh? En excepción, hitbox ADN ahí No, no, es hibrida ¿Cómo va a ser eso? Hitbox octane Madre mía, que ha cartonado voy, bro, con esto Te he pegado, eh Voy Bien, contundente Qué gol, qué bien, bien, bien DC rogues dick, DC rogues dick Puedo ahora, puedo ahora Ay, te vas cadentito Qué bien de ser sumillado en el creative Qué barbaridad No llega, no llega Voy a tirar con verdad, eh Sí, sí Como alguien llega, llega Voy a ver que hitboxes rápidamente Sí, hibrida Con el skylight Es octane Ya Es hitbox octane ¿Cómo va a ser eso octane? Sí, sí, es hitbox octane Lo pone aquí Sí, hombre A ver Sí, que es hitbox octane Sí, hombre Un poco forma de Fennec tiene, eh No te voy a mentir Bro, pero sí Es mucho más largo que no Bro, si lo pones a página oficial del Rocket Toma